Música Tenemos este que no Bueno, este otro es parecido a este Pero en realidad es para personas que no les guste tanto mostrar Vamos a hacer bastantes vueltas Hasta menos de la mitad En punto vareta o en punto cerrado Y disminuimos Siempre disminuyendo Siempre disminuimos un punto de cada lado La primera vuelta es todo igual Si completo un punto de cada cadena Y a partir del segundo empezamos a disminuir, disminuir, disminuir Y a partir de la mitad recién insertamos El punto fantasía Este, digamos Sería más osado, sería empezar Con una franja pequeña Esto no lo hice bien porque es que sirve bien pequeña la franja Si Una franja pequeña de punto fantasía Después un punto cerrado Para que tape la altura de los pechos Y después el mismo punto fantasía que estaba acá Acá arriba Y después esto Es uno de los más famosos Si, ustedes pueden hacer mis variaciones de este Que es Muy parecido a este Pero en vez de tener un punto en triángulo Insertarle un punto de piña Puede ser el punto de piña solo Puede ser Este que es uno grande y dos chicos No sé Eso depende de lo que ustedes quieran ¿Cuántas cadenas van acá? Pues no lo puedo saber O sea, eso depende del hilo Y depende de la medida de la persona Entonces yo hasta en este caso Tengo 55 centímetros Entonces lo que voy a hacer Es hacer cadenas Hasta que cumpla los 55 centímetros Y a partir de ahí Empezar a hacer las disminuciones Y acá voy a hacer Yo en este caso voy a hacer un motivo central Después tienen que hacer las tiras Las tiras 60 centímetros de acá 60 centímetros de acá 60 centímetros de acá Miren, a propósito de al costado Y 60 centímetros de acá ¿Cómo se hacen las tiras? Simplemente cadenas O pueden hacer 60 centímetros de cadena Y volver con punto pasado ¿Sí? Y de paso Siguen tejiendo por acá Todo punto bajo Para que les quede un borde lindo O punto cangrejo Como que ustedes quieran Si es punto cangrejo Van a ir para este lado ¿No es cierto? Y hacen otra vez las 60 cadenas 60 puntos pasados vuelven Siguen tejiendo todo acá 60 cadenas 60 puntos pasados Tejen acá Yo acá hice un borde así como De picot Bueno, vamos haciendo borde De picot, picot, picot Cuando llego acá Hago todo de vuelta Las cadenas Y los puntos pasados Bueno, entonces Son indicaciones generales Que les sirven Para hacer un top Que sea diferente Único para esa persona Con un punto especial Incluso ustedes pueden Crear su propio punto Incluso cada uno De los modelos Puede tener infinitas Combinaciones Yo puedo agarrar Este modelo Y hacer 10 top diferentes 20, 30 Lo que yo quiera ¿Sí? Porque No hay forma De que Hay otra persona Que tenga La misma combinación De puntos O sea, eso Queda en la elección De la persona Que está tejiendo Y para la cual Tejemos Bueno, y en cuanto A las disminuciones Y les cuesta Lo que yo recomiendo Es hacer Este trapecio Con las medidas De la persona En la cual Le vamos a hacer El top En tamaño real Agarramos un papel De la ficha Un papel De molde Lo que sea Y hacemos El trapecio Entonces Vamos tejiendo Sobre el trapecio Lo vamos apoyando El tejido Y vamos a ir viendo Si estamos haciendo bien Las disminuciones O no Si el hilo Es número 10 O macrame Como lo llamamos En Argentina Hay que hacer Una disminución De cada lado Si el hilo Es más grueso Por ahí Podemos hacer Una disminución De cada lado La próxima vuelta No hacemos disminución La otra Hacemos disminución Eso va a depender Del hilo ¿Sí? O sea Todo eso Se va viendo En la magacha Espero que este video Les haya servido De utilidad Recuerden que Lo importante Es trabajar Con las medidas De la persona Es fundamental Y bueno Pueden hacer Crear el top Que ustedes quieran Con las medidas Que ustedes necesitan Bueno Recuerden suscribirse Al canal Para recibir Las actualizaciones Y cualquier duda Me pueden enviar Un mensaje Nos vemos En el próximo video Música Música ¡Gracias!